Ya desde chaval me hacía notar, yo siempre quise ser una estrella mundial. Con mi magia, mi gracia, mis imitaciones, con arte, con labia, con mil ilusiones, enciende tu estrella, y cuando te lo propones, solo no estarás. Estamos aquí, con un buen decorado, y yo a tu lado, lo dejo en seguir. Pues cuento con mis amigos, el show puede comenzar. ¡Venga chicos, preparados! ¡Vamos todos a corrar! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Por fin vamos a empezar! ¿El qué? La peli. Así es, será un exitazo. ¿Guste? Sí, adelante. ¡Adelante!